bienvenidos amigos suscriptores a un nuevo vídeo de juventud en acción pues hoy estamos viendo un sol bien asoleado y estamos viendo unas hojas verdes que reflejan la naturaleza por ahí no hay que mezclar tiktok ni rombo el gran oro para acá el arrocito y hoy está la laura bien decir dónde vive el vídeo se extraña bueno amigos suscriptores sean bienvenidos a un vídeo más de juventud en acción decirles ahorita si no lo han descargado bueno decirle a los amigos suscriptores pues que hoy traemos un vídeo muy bonito un vídeo único un vídeo bonito agradable un vídeo que va a quedar un recuerdo marcado todos los recuerdos han quedado y ganas dan de llorar a mí me toca la palabra la palabra la palabra habla la palabra pues bueno amigos suscriptores como ya mencionamos pues este vídeo pues tanto para nosotros y para ustedes yo sé que va a ser muy triste y como lo hemos dicho al principio nuestros vídeos no se caracterizan sólo en vídeos de comedia sino que también vídeos en familia y hay momentos tristes también y momentos alegres y todo eso no precisamente todos nuestros vídeos van a ser este así cómico y pues este es uno de esos y pues la verdad pues nos duele mucho pues pero este es un vídeo triste somos los 6 despreciados 6 despreciados pero hoy somos 6 queridos 6 queridos 6 queridos gracias a todos los amigos suscriptores que 3 mil 300 3 mil suscriptores tenemos 3 mil 300 gracias bellas, lindas personas vaya voy a empezar 3 mil pesos hicieron vaya calla Cuba bárbaro Cuba cuando la mujer hable el hombre se calla vaya prosígalo este 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 no sé para dónde empezar quiero ver empecemos por tu sonrisa vaya o sea ay que tenia hace un nudo este si no te sabe si muy difícil difícil pero primero que todo voy a empezar a este agradecerle a todos ustedes ustedes y a los amigos que por el apoyo y quiero agradecerle por cada momento que hemos pasado juntos la verdad yo jamás pensé tener unas amistades así tan bonita donde me sentí querida donde me sentí cómoda me sentí de la mejor manera me la pasaba bonita y siempre me la paso bonito cuando estoy con ustedes pues para mí es algo súper lindo creo que les he tomado un cariño demasiado grande gracias Laura grande grandísimo como a los amigos también porque creo que ya uno se acostumbra a este a recibir un documentario y siente porque cuando nosotros empezamos ese canal fue la empezamos los 6 los 6 despreciados los 6 despreciados los 6 despreciados y le dimos con todo y son momentos que quedan clavados en nuestra mente en nuestros corazones y ay pero por ciertos motivos a veces pues ahí vienen los hallos toca alejarse de las personas que a veces pues uno quiere muchísimo y ya no sé qué decir a veces pues pasan circunstancias con el tiempo solo decirle a los amigos que yo les agradezco mucho por todos los bellos comentarios pues jamás jamás en la vida me había sentido tan querida por mucha gente muchas personas que más que todo cuando yo estaba enferma siempre me dejaban muy lindos comentarios a mí siempre me daban muchos ánimos y es bonito sentirse así pues la verdad nunca nunca pensé que iba a estar así en un lugar con una persona tan linda solo pues me quiera decirle gracias y pues comentarle a los amigos que porque los chicos y yo a ellos cuando yo tomé esta decisión que estoy tomando Mariela me preguntó si quiere despedir de los amigos porque yo platiqué con ustedes eh antes tal vez no les he dicho muy el porqué el porqué en sí exacto porque tal vez los amigos suscriptores le preguntarán porque nosotros ya sabemos y la verdad es que no pues son motivos personales de Laura y como algo muy importante que hay que explicar este es un trabajo que nosotros no lo vemos así sino que lo vemos como nuestra segunda familia pero todos tenemos nuestros propósitos en mente en que vamos a hacer el día de mañana así de que pues eh Laura lo mejor tiene un plan para su vida que va a cambiar tal vez su vida y pues este es pues porque toma la decisión porque acuérdense que aquí todos tenemos nuestro trabajito pero si nada bien pues estamos aquí obligadamente pues estamos porque nos sentimos cómodos porque nos gusta estar y porque es un trabajo exacto y este pero si yo sé que si a alguien se le presenta pues eh algo muy importante para su vida y mucho menos que tenga que ver tal vez con la familia pues se toman decisiones ajá bastante diferentes si 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 la verdad pues yo pues tengo tome una decisión tal vez no le voy a decir en si el que es porque ya son cosas pues que muy personales personales más y pues primero que todo aquí pues somos una familia los chicos yo sé que para ellos es algo triste porque creo que como nosotros somos como una familia nosotros nos queremos mucho nos llevamos de la mejor manera nadie se siente más que nadie todos somos iguales aquí nosotros y eso es lo bonito y pues decirle a los amigos que pues yo ya no voy a seguir con los chicos por por motivos ya personales y pues solamente pero no es nada malo no es nada malo solo pues tengo otros 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 proyectos otros otros planes otros planes y pues como les dije solo le me queda agradecerle a los amigos y decirles que sigan apoyando a los chicos pues que yo sé que les va a ir muy bien así van yo sé que van poco a poco pero con la ayuda de dios van a salir más adelante y van a ir con todo con todo bueno bueno muchas gracias Laura y la verdad que yo les deseo lo mismo a usted como ya los muchachos dijeron acá pues no sabemos cuáles son sus planes pero no son malos son buenos para usted les deseamos lo mejor yo de mi parte les deseo lo mejor y que siempre siempre tenga éxitos en su en su este en cualquiera de sus propósitos sus metas que usted se se de por por cumplir y que Dios siempre la acompañe y pues no la vamos a dejar de ver siempre primero Dios no así es igual de mi parte Laura pues la verdad si como pues ya dijimos todos es algo triste para todos porque no somos solos como quien dice el compañero de trabajo somos familia cuando Laura nos dijo de la decisión que había tomado fue bien triste incluso con Mariela cuando mando el mensaje el grupo nos quedamos como cuela el cuerpo se me helado a mí y yo este yo me puse a llorar porque con Laura y Mariela hemos agarrado una amistad una gran confianza pura hembrita pa una gran confianza teníamos problemas tal vez yo tenía problemas yo le contaba a Laura y a Mariela o Mariela a nosotras o Laura igual cualquier cosa que nos pasaba siempre estábamos comentándola y tal vez cuando íbamos a comprar juntas para las comidas del grupo ahí andábamos los tres y entonces íbamos solo comprando a comer ajá tienes que poner ese día para ir solo a comer ajá tenemos que ir un día solo a comer un día con Laura y Mariela nos fuimos a comprar pero fuimos a comer a una parte a otra y a otra entonces los recuerdos quedan bien bonitos grabados en el en la mente en el corazón y pues de mi parte la voy a decirle que aunque nos duela la decisión que no sea con nosotros pero le deseo lo mejor que todos sus proyectos todas sus metas y todo lo que ustedes propongan en su vida se le cumpla y pues que a pesar de que pues tal vez nos estemos viendo todos los días sabe que tengo una amiga y que cualquier cosa puede contar conmigo gracias no yo en lo personal bueno creo que si a los varones les he tomado cariño pero no es como a las chicas porque con ellas he convivido mas con ellas platicamos con ellas chistamos pasamos momentos únicos creo que nosotros somos las tres que nos entendemos super bien nos llevamos bien porque la confianza creo que en sí ellas dos si saben en sí y el porqué he tomado esa decisión y pues yo me quiero decirles gracias porque creo que me han apoyado y pues ellas como me dicen pues todo pongalo en las manos de Dios y va a ver que que pues con la ayuda de él va a ojalá les salga bien todos sus planos sus metas que se pongan y para mí pues en verdad gracias hay cosas más bonitas la hora de 12 minutos despedirnos así y quedar tranquilamente con nuestra consciencia limpia con nuestro corazón satisfecho que lo que pasamos el tiempo que pasamos juntos trabajando pues no nos ofendimos no nos animo a este discriminándonos a otros como usted lo dice nadie más que nadie acá y pues la verdad que yo de mi parte la felicito mucho porque a pesar de su tierna edad porque es la más tierna del grupo pero así lo jaleo abajo siempre ha sabido siempre ha sabido llevar pues también el plan es bien bien chulada y la verdad que me ha llegado pues porque cualquier otra persona pueblo hubiera salido yo ya no quiero andar y hasta allí sí pero no es bueno porque nosotros tanto como nosotros nos sentimos tranquilos porque al parcial si pasa algo así uno se queda pensando pero y por qué Julano de tal tomó esa decisión por qué le habrán dicho algo o habrá pensado algo de uno pero no aquí pues todo está está aclarado y hasta las mismas lectores saben también ya este que Laura se va del canal por motivos personales nadie la corrió nadie se sentir mal pues aquí fue algo que ella decidió y la verdad gracias Laura por por pues ser así que se portó al 100 con nosotros y también gracias porque también como hombre como hombre y también gracias buenas noches ya estamos de vuelta allí les di la buenas noches a los amigos porque este pues un spray también nos permitió grabar este video para que los amigos también sepan que ella va a estar con nosotros si creo que los amigos me decían una explicación una despedida porque también pues yo sé que los amigos pues se encariñan de nosotros y se merecen este tal vez yo no les digo en sí amigos pero la verdad yo me voy yo me voy muy feliz y como le dije a maria hasta he hecho un grupo nosotros mi amistad siempre la van a tener y pues va a ser tal vez no ande ya con ustedes pero mi apoyo siempre lo van a tener siempre lo va a tener siempre lo va a tener igual yo decirle a Laura pues nos van a tener muchas palabras pero se siente bien feo decirle pues que la vamos a extrañar muchísimo y como pues ella dijo pues siempre vamos a estar ahí de amigas de ese grupo siempre va a estar ahí donde vamos a contar las cosas que nos pasan y muchísimas gracias por venirse a despedir de nosotros tanto como de los amigos. gracias si así es que pues Laura bendiciones en esto pues bienvenida ahí cuando usted quiera visitarnos o algo que vamos a estar gracias así es Laura que muchas gracias oye por todos los buenos momentos que pasamos juntos acá y pues Dios la bendiga siempre oye mi princesa las despedidas son tristes siempre si como las recibidas que uno ah ah otra si todos denle un abrazo de todo abráncense apri vibrating a la Laura la m suerte laura suerte y bendiciones y me es un adiós un hasta pronto si lo vemos hasta un próximo próximo ,